Le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Darío Méndez, jefe regional del ANSES. Darío, bienvenido, informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, bienvenido, Darío. Gracias. Bueno, a ver, varios temas, ¿no? Como decíamos, uno piensa por ahí en jubilaciones cuando habla de ANSES, pero la verdad que es un organismo que nos atraviesa en todos los órdenes de la vida. Y particularmente, Darío, queríamos conocer detalles sobre lo que ha sido este reconocimiento, que hace poquito también lo comentábamos en la radio, este reconocimiento para las tareas de cuidado. Bueno, contanos de qué se trata y quiénes estarían alcanzados. Bien, esto que bien vos decís, que nosotros dimos en llamar reconocimiento por tareas de servicio, implica que aquellas mujeres que tengan más de 60 años, entre 60 y 64 años, y que no tuvieron la posibilidad de jubilarse porque les faltaba algún año de aporte o porque no tuvieran ningún año de aporte, lo que vamos a estar haciendo ahora es reconocer por cada hijo o hija que haya nacido vivo un año de aporte, para aquellas que hayan sido adoptados dos años de aporte, si tienen certificado de discapacidad van a ser dos años de aporte, y si permaneció más de 12 meses en la Asignación Universal por Hijo, un año más de aporte. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, aquellas mujeres que hayan tenido a lo largo de su vida productiva, laboral, digamos, algún hueco en algún momento, o que no pudieron terminar de trabajar, digamos, en su última etapa de la vida, se va a poder completar con esto, acreditando un año por cada hijo o hija. O aquellas mujeres que nosotros sabemos que estaba la moratoria, la 26-690, que era la moratoria que salió en el año 2014 durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que permitía a aquellas personas que no tenían aporte poder pagarse los aportes con la jubilación. Nosotros teníamos un problema que llegaba el reconocimiento de eso hasta el año 2003, y eso hacía que muchas personas no pudieran acceder a la jubilación porque no llegaban a completar los 30 años de aporte. Lo que estamos haciendo ahora, nosotros hicimos un cálculo que, digamos, está abarcando las mujeres que llegan hasta 64 años de edad, a las que les va a faltar algún año de aporte, y que de esta manera los van a poder completar. Es muy fácil, es muy sencillo. Eso quería preguntarte, porque por ahí la duda es, ¿cómo hago? ¿Cómo ingreso? ¿Tengo que poner un abogado? ¿Tengo que ir personalmente? ¿Tengo que ingresar una página? Son muchas las consultas que nos llegan. Bien. Si quieren consultar con un abogado, lo pueden hacer. Digamos, no es necesario porque es un trámite muy, muy sencillo. Tienen que ingresar a la página de ANSES, anses.gov.ar. Ahí va a haber un link que se llama Reconocimiento por Tareas de Cuidado. Cliquean ahí y sacan un turno. El turno le va a dar, le va a dar para enseguida, para dos o tres días, no más de eso. Estamos en un horizonte de dos días. Van a dirigirse a ANSES, van a ir con la partida de nacimiento de sus hijos o de sus hijas, más el DNI de ellos, y con eso ya van a poder iniciar el trámite necesario para poder tener la jubilación, para poder tener la obra social de PAMI. Si no tienen las partidas de nacimiento, vayan gestionándolas. Si nacieron en Provincia de Buenos Aires, lo pueden hacer a través de la página de Provincia de Buenos Aires, descargar las partidas de nacimiento. Es muy sencillo. Y si no, diríjanse a los registros civiles de nuestra ciudad, que allí van a ser atendidos y van a poder gestionar a partir de nacimiento. No necesitan más nada que eso. Darío, abierta la página, si quieren chicos la mostramos. Está bien detallada, el reconocimiento de aportes, el bono para jubilaciones y pensiones, la atención virtual. Bueno, y están para todas las dudas o consultas que quieran realizar. Darío, ¿qué beneficio, perdón, qué universo tienen detectado aquí en la ciudad? Y bueno, ¿cuántas consultas han llegado en estos primeros días? Bien, el universo estimativo que nosotros estamos manejando es de alrededor de 1.300 mujeres en nuestra ciudad. Nosotros comenzamos el día lunes con esta tarea y ya hemos realizado alrededor de 110 trámites, de los cuales hemos podido iniciar la jubilación de más de 50 mujeres. Hay otras mujeres que generalmente les sucede lo mismo, que les falta alguna partida de nacimiento. Nosotros las asesoramos, iniciamos y después pueden volver tranquilamente para iniciar esto. Lo mismo va a haber mujeres que probablemente por ahí no lleguen a completar con los hijos que han tenido y por ahí tienen que esperar un añito más y lo van a poder hacer. No es una cuestión que se cierra y se ciñe solamente al momento actual, sino que lo van a poder hacer hacia adelante. Es algo que van a poder aprovechar las mujeres en general hacia adelante, porque en esto el reconocimiento por parte del Estado a la tarea que han llevado como madres, en la crianza y todo lo que atañe a ellos, es un reconocimiento del trabajo. Del trabajo que todas nuestras madres han hecho y que siguen haciendo. Quienes las tenemos, gracias a Dios, y quienes no también. Entonces ese reconocimiento va a permanecer en el tiempo, salvo que algún día se saque esto, cosa que no creemos que por lo menos por los próximos dos años va a suceder así. Entonces van a tener la posibilidad de quienes no lleguen ahora a completar los 30 años, por ahí con el paso del tiempo sí lo van a poder hacer. ¿Es compatible para alguien que tenga otros programas, otros beneficios, otros planes? Es compatible con pensiones, digamos. O sea, compatible. Tendrían que pasar de una pensión de madre de siete hijos, tendrían que pasar a la jubilación, eso lo pueden hacer, es conveniente, digamos, porque van a tener la obra social, de PAMI, digamos. Y pensiones derivadas, pensiones por vividez, también es compatible. No es compatible con otros beneficios jubilatorios, con el resto sí. Bien, y cobrarían la mínima. Cobran la mínima, exactamente. Y si entran por la moratoria, sepan que también van a tener el descuento, porque tienen que, porque nadie les regala nada. La moratoria lo que implica es que, como no pagaron en el tiempo y forma lo que debían pagar, lo que se hace es que se descuenta posterior de la jubilación, digamos. Eso es, una jubilación de un autónomo, que es la jubilación mínima, se aportan creo que son 400 pesos mensuales, lo que equivaldría a un monotributo de las categorías más bajas. Bueno, Darío, no sé si querés algún otro tema, porque hay cantidad de consultas que nos han llegado. No sé si te queda algo pendiente. ¿Algún de que hay más? No, no, en cuanto a esto, recordarles que a los jóvenes y a las jóvenes que se reabrió la inscripción de Progresar, que va a estar abierta hasta el 31 de agosto, para quienes empezaron el segundo cuatrimestre o el segundo semestre y que no pudieran anotarse, que lo hagan. Digamos que todavía queda un cupo de alrededor de 130.000 becas para ser otorgadas en la Argentina. Nosotros en Tandil obtuvimos los números de lo que ha sido hasta el primer semestre de este año, que son 2.338 chicos y chicas que han podido acceder a esta beca. Y quienes no hayan podido, o que empiecen, digamos, a partir del segundo cuatrimestre, porque adeudaban alguna materia del secundario, que lo hagan ahora, que va a estar abierta la inscripción. Lo pueden hacer en la misma página, 6.2.ar. Es todo virtual, lo pueden hacer ahí muy fácilmente, los chicos sobre todo y las chicas que manejan más fácilmente que por ahí los adultos mayores el mundo virtual, ¿no? Bien. Bueno, acá alguien que pregunta si puede tener una entrevista con vos, porque tiene una consulta muy larga sobre liquidación y jubilada hace 5 años. Sí, sí, que se acerque, que no va a haber problema. Bien. Recordemos dónde está la regional, porque hay mucha gente por ahí no sabe, en qué hora le está funcionando y cómo también se accede a tener un turno. Nosotros en la regional turno no tenemos, puedo tener entrevista, porque los turnos se sacan en la UDAI, que es en Pinto y Chacabuco, el horario de atención es de 8 a 14 y en la regional es Pinto 558. Si necesitan hablar algún tema importante que entienda que no puede ser resuelto en la UDAI de Tandil, los resumiré con mucho gusto en el mismo horario. Bien. Dice aquí, hola, vamos a empezar así una a una. Dice, ¿estas jubilaciones para todas las mujeres madres, aunque tengan otra jubilación? No, no, no es compatible con otras jubilaciones. Es justamente para poder completar los años de aporte de aquellas mujeres que no llegaron con sus propias... Perfecto. Lo habías dicho, pero quería que los repitas. Perfecto. Para que quede claro. Mi marido cobró el IFE el año pasado, es monotributista A. ¿Este nuevo IFE le pertenece? No hay nuevos IFE. El IFE fue el año pasado, no hay nuevos IFE, no sé por qué. No, estamos hablando de otro tipo de beneficio. De jubilaciones estamos hablando. Claro, exactamente. Pero bueno, vamos leyendo todo. Bien. Acá preguntan a qué edad se jubila la mujer. La mujer se jubila a partir de los 60 años, los hombres a partir de los 65 años. Esa es una condición básica para poder acceder a esta o cualquier jubilación, tener los 60 años cumplidos. Quisiera saber si van a prorrogar moratoria 26.970 que vence el año 2022. Esperemos que sí, esperemos que sí. Esto que estamos haciendo ahora es una forma de salvar esa moratoria, digamos, para poder ampliar los años que faltan. Entiendo que por la situación laboral que hay en la Argentina y en el último tiempo debería ser prorrogada para poder cumplimentar no solo a las mujeres, sino también a los hombres para el acceso a la jubilación. Bien. Bueno. Alguien pregunta si esto de la moratoria también es para los hombres. La moratoria para los hombres está vigente, lo que no hay reconocimiento en tareas de cuidado porque se entiende que han sido las mujeres históricamente en la Argentina quienes han cuidado de sus hijos. Esperemos que esto sea salvable en el tiempo y los hombres participen en la tarea de cuidado. Claro, claro. Bueno, ahora ha cambiado. Eso hace mucho. Ahora ha cambiado. Yo estoy por cumplir 60 años. Solo tengo dos meses de aportes y dos asignaciones desde hace seis años. Siempre trabajé en negro. ¿Tengo alguna posibilidad de jubilarme y que me descuenten? ¿O bien tendría que esperar a los 65 y pagar monotributo? Dice Adriana. No, la edad para jubilarse de las mujeres es 60 años. No importa cuántos años de aportes tengan porque podemos salvarlo a través de la moratoria. Lo que he explicado anteriormente, que ustedes van a tener la posibilidad a partir de esa moratoria de pagar los años que ha deuda. Van a ser descontados, no tienen que agregar más nadie. Esa situación se sucede en muchos casos con muchas mujeres que han tenido mucho trabajo a lo largo del tiempo pero que ha sido en forma informal. Porque históricamente a las mujeres se les han reservado ciertas tareas, esa división del trabajo entre el hombre y la mujer. Y generalmente esas tareas, como ser tareas de cuidado de chicos, tareas de servicios de limpieza, etcétera, etcétera, en muchos casos ha sido en forma informal. Entonces no tienen los aportes necesarios. A través de la 26-9-60, que era la moratoria que bien preguntaban antes, se salvan esas situaciones y se les descontará los años que no les aportaron. Cuando cumplan los 60, sacá el turno y venite con la partida de los hijos y los documentos que íbamos a iniciar la jubilación. Bien, bien. No, le iba a preguntar a Darío cómo ha sido precisamente el trámite de las jubilaciones en lo que ha sido 2020, donde justo le llegó la fecha a la gente y tuvo que acceder a los distintos mecanismos y herramientas, por ahí online o virtual. ¿Pudieron hacer su trámite con normalidad? ¿Avanzó en tiempo y forma? Sí, sí, porque nosotros durante el 2020 estuvimos un mes cerrados nomás. Entonces, digamos, se pudieron gestionar los turnos presencialmente quienes deseaban y quienes no lo pudieron iniciar en forma virtual. La virtualidad ayudó mucho a muchas personas. La verdad que pudimos resolver muchísimos trámites en forma virtual, lo cual, digamos, asistía al cuidado de las personas. Igualmente nosotros tuvimos y tenemos un protocolo muy estricto en la UDAI que nos permitió trabajar sin tener que cerrar nunca, más allá de que se contagiase o no a algún trabajador o trabajadora. Pero tuvimos un buen año de trabajo. En su momento iniciamos los operativos de liquidaciones necesarios para poder acelerar, digamos, el tiempo que tardaba en liquidar, que ahí habíamos tenido un cuello de botella, digamos, y iniciamos y trabajamos incluso los sábados. O sea, al principio hubo problemas, al principio hubo complicaciones. Pero para eso iniciamos operativos los sábados y algunos fines de semana largos, que también, que debo agradecer a los trabajadores y trabajadoras de ANSES que estuvieron amablemente trabajando para poder descongestionar eso. Y hoy estamos en los tiempos normales de alrededor de tres meses en lo que tarda en liquidarse una jubilación o una pensión. Acá te consultan, dice, saqué turno el lunes, pero recién me dieron para el 23. No te lo dan tan enseguida, nos dicen. Debe haber sacado el turno para iniciar jubilación. Lo que tienen que sacar es a través de reconocimiento de tareas de cuidado. ¿Figura así específicamente en la página? Específicamente así. Igualmente, igualmente, puede iniciarlo en la UDAI normalmente como si fuera un trámite jubilatorio normal, pero por eso le decimos que lo saquen a través de lo que es reconocimiento de tareas de cuidado, que ahí van a tener un horizonte de tres días nomás. Bien. Facundo, porque estaba pensando en Facundo ya, no digo, capaz que esta pregunta es para él, pero aquí dicen, mi mamá cobra pensión, bueno, por el padre fallecido, y siempre le han seguido descontando el porcentaje de PAMI. Dice, ¿por qué es esto si la persona fallecida no hace uso de...? Bueno, lo hace la madre en la pensión. Las pensionadas también tienen PAMI y obviamente que tienen que aportar a la obra social. Ajá. Bien. Entonces, ahí ya está contestado. Chicas, ¿qué pasa con los juicios? Te preguntan, Darío, que no los pagan. No, debo decir que no es así. Muchas veces sucede, hay un orden de prelación que tiene que ver con la edad, con la antigüedad del trámite, con la complejidad del trámite. Si hay o no alguna enfermedad, el año pasado fue récord, se liquidaron más de 155.000 trámites en la Argentina, fue un récord en los últimos 10 años. Obviamente hay un arrastre muy grande de todo lo que tiene que ver con la actualización de haberes o juicios, digamos, por reajuste, que se van trabajando también de acuerdo a la disponibilidad de fondos. Ustedes no se olviden que nosotros de eso se estaba pagando todo lo que tenía que ver con este tema, con los fondos, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, lo cual iba a ser insustentable esto. Entonces nosotros tuvimos que modificar una norma para que no se toquen más esos fondos y que sean fondos del Tesoro Nacional para que, digamos, ese fondo siga como garantía de las futuras jubilaciones. Sí, también Darío, vamos a reconocer que hay muchos jubilados, que la justicia les dio la razón. ¿Por qué ANSES apela y se hace todo tan largo? Cuando estamos hablando de personas que ya tienen una edad que no están para esperar un juicio que, bueno, sabemos que tardan años. ¿Por qué si la justicia le da el beneficio para cobrar? ¿Por qué se tarda tanto la ANSES apela? Y a veces la persona se muere y no llegan a cobrar ese beneficio que le correspondía. Eso pasa. Sí, entiendo yo que los tiempos de la justicia son los mismos tiempos para cualquier persona. Cuando alguien entiende o no comparte un fallo, puede apelarlo porque entiende que en otra instancia puede revertirse. Como cualquier fallo de cualquier cámara, sea civil, comercial, o en este caso de la Seguridad Social. Entiendo también que debiese haber una celeridad mucho mayor, sobre todo teniendo en cuenta lo que vos decís, Cecilia, que tiene que ver con personas mayores y que debiesen tener. Igualmente después, los hijos pueden acceder a esas cuestiones una vez que están los fallos ya con la sentencia firme y ANSES liquida. Pero se está trabajando en eso, reitero que el año pasado fue un año de liquidaciones récord, 155 mil juicios pagó el ANSES que hacía muchísimos años que no paraba. Darío, siguen llegando mensajes, así que te vamos a extender al próximo bloque. Otro requisito, sí, para hablar también de algunos aumentos que van a llegar en septiembre para jubilados, pensionados, bueno, distintos beneficios. También vamos a estar hablando de ese tema. Seguimos dialogando con nuestro invitado Darío Méndez, jefe regional de ANSES. Lo hicimos quedar un bloquecito más porque hay muchas dudas, muchas consultas. Bueno, esto ya lo hemos hablado, pero te lo reitero. Si siempre trabajaste en negro, preguntan, y nunca tuviste aporte, ¿podés acceder a la jubilación? Sí, lo pueden hacer a través de las moratorias, como lo dijimos ya varias veces. Lo que le va a permitir es acceder a una jubilación y una vez que empiecen a cobrarla, pagar los años de aporte que adeudan. Eso lo pueden hacer, ya sea si no han tenido ningún aporte o si les faltan algunos años de aporte, esto les va a permitir poder acceder a la jubilación y después pagarán, digamos, lo que adeuden, ya sean un año o ya sean todos los años, se les va a descontar con sus haberes futuros. Ah, bien, bien. Esto viene con el descuento. Así. Se descuenta, no es que la persona tiene que poner un dinero. No, 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 se le descuenta con sus haberes, digamos, eso le va a permitir, digamos, amortiguar esa deuda que tiene con la seguridad social a lo largo del tiempo y que no sea tan oneroso, ¿no? Bien. Dicen aquí, si estoy en blanco será, sin mucha antigüedad, ¿se puede iniciar una pensión por accidente? Pensión por accidente, puede ser retiro transitorio por invalidez, digamos, eso puede llegar a ser alguna circunstancia particular, digamos, que le impida al trabajador o a la trabajadora seguir desarrollando sus tareas, sí se puede hacer, no es necesario. Eso hay una junta que lo evalúa, ¿verdad? Pero ahí puede ser que esté confundiéndose con ART, se me hace que pueda tener un accidente y que cobre el ART y lo que se determina es cambio de lugar de trabajo, pero habría que ver el caso particular para ver el caso. Claro, porque ahí Darío, perdón, es la ART la que, bueno, dice si hay invalidez o no, primero. Sí, en caso de que sea un accidente laboral, sí, en caso de que sea un retiro transitorio por invalidez, o sea que aquella persona, alguna enfermedad en particular, le impida seguir trabajando, es la Superintendencia de Salud, las comisiones médicas, quién determina si esa incapacidad es suficiente como para impedirle trabajar. Bien, bien. Dice, soy Gerardo, quería saber, para jubilarme me faltan dos años de aporte y quiero jubilarme, ¿puedo? Habría que ver el caso particular de él, si los años que le faltan son de los últimos o no, pero que se acerque a ANSES y que va a ser atendido, vamos a revisar el caso particular, a ver si puede acceder o no a través de la moratoria. Lo que es importante saber que sí o sí tiene que tener 65 años de edad. Bien, mirá este... Acá alguien dice que fue ANSES y se me dijeron que sin aporte no me puedo jubilar. Dice Inés. Inés, y bueno, puede ser que haya sido antes de este reconocimiento de tareas de cuidados, digamos, porque era lo que te decía justamente, los últimos cuatro años las mujeres en particular, a partir, digamos, de que no se ha extendido esa moratoria que era de 26 años y 60, muchas mujeres entre 60 y 64 años no podían jubilarse. Ahora lo que estamos brindando a través del reconocimiento de años de trabajo por cada hijo o hija es la posibilidad de poder hacerlo. Así que que saque el turno a través de la página AC, reconocimiento de tareas de cuidados, que vaya con las partidas de nacimiento de sus hijos o de sus hijas, y más el documento, y vamos a iniciarlo. Bien, hace 10 meses que me fundí. No pude seguir trabajando, no pude seguir pagando el monotributo por un accidente que tuve. Tengo 67 años y no me puedo jubilar porque no me puedo acoger a la moratoria. Por el socio económico no da. Estoy sin trabajo. ¿Debo pedir una audiencia? ¿Es un hombre o es una mujer? No, no, a ver. A ver, Daniel. Daniel. Ahí lo que hay que ver, el socio económico, porque también el acceso a las moratorias también tiene un carácter socio económico. No quiere decir que cualquier persona pueda jubilarse, sino tiene que demostrar no tener bienes onerosos, es decir, no tener un yate, demostrar que uno necesita que el Estado haga un esfuerzo para poder jubilarlo o jubilarla. No es que tiene que tener un certificado de pobreza, no estamos diciendo eso, pero puede ser que esta persona tenga bienes lo suficientemente importantes como para que el Estado entienda que no necesita de una jubilación mínima para subsistir. En todo caso, que se acerque a la UDAI Tandil y que veremos el caso en particular de él y si su situación financiera cambió, digamos, o para que no sea rechazada nuevamente a partir del socio económico y poder iniciarla. Bien. ¿Y a dónde va? ¿Va directamente? A la UDAI. Que vaya a consultarlo, que no saque un turno para esa cuestión, porque es una cuestión que se puede hacer rápido y para no hacerle perder tiempo. La UDAI, digamos, es la boca de ingreso, ahí si alguien se quiere jubilar o van a averiguar todo, tiene que ir a esa oficina específicamente, a la de Pinto y Chacabuco. Sí, a la de Pinto y Chacabuco. Aconsejamos también sacar turnos para que no se produzcan aglomeraciones. Recuerden que si bien estamos todos y todas, la mayoría vacunados y vacunadas, nos seguimos cuidando porque todavía no sabemos cómo va a seguir esto. Entonces nosotros aconsejamos que saquen turnos. Si tenemos lugar ese día, lo atendemos, no hay problema. Pero puede suceder que vayan, que se movilicen hasta allí, capaz de ir a un lugar muy lejano y que no haya turnos en el día y por ahí la persona se molesta. Entonces aconsejamos hacerlo más seguro con un turno. Pero en el caso así de consultas muy particulares, ¿qué se aceptan? Claro, acá alguien que dice que no pueden sacar turnos por internet, como tampoco puede actualizar los datos, ¿qué les sugerimos? Que se acerquen a Pinto y Chacabuco que le van a ser atendidos. Bien. Hola, desde esa mujer tengo 60 años sin hijos. Me faltan 18 meses de aportes. ¿Me puedo jubilar? Y hay que ver si les faltan 18 meses de aportes, debería poder con la moratoria, a partir de la moratoria. Pero en esos casos específicos yo aconsejo lo mismo. Acérquense, saquen un turno y vamos a ver cada caso en particular, digamos, porque no puedo generalizar con casos particulares, ¿no? Claro, bien. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿La jubilación se tramita en UDAI o la regional de ANSES? La jubilación común se hace en la UDAI. Lo que nosotros hicimos fue llevar el operativo de rejubilación, en este caso de reconocimiento de servicio, para descongestionar la UDAI porque si no íbamos a tener la habitualidad de la gente que va a jubilarse, más un universo muy grande de mujeres que iban a concurrir, lo cual íbamos a tener problemas en torno a lo que hablaba anteriormente, que es el aforo y la permanencia de gente en un lugar que debiésemos estar cuidándonos. Entonces, eso lo estamos haciendo en la regional, pero eso no se preocupen porque eso sí o sí es con turno, digamos, lo del reconocimiento de tareas de servicio, o sea que cuando ustedes sacan el turno los va a dirigir allá a Pinto 558. Bien, vamos a recordar la audiencia que estamos dialogando. Aquí está compartiendo informadísimas Darío Méndez, es el jefe regional de ANSES. Darío, uno de los temas que queríamos tocar también es saber, bueno, los aumentos que ya se vienen en septiembre. Interpreto que es el tercero, ¿no?, en lo que va del año, tiene que ver con la ley de movilidad. Concretamente, ¿a dónde llega? ¿Qué alcanza? Sí, todavía bien no está determinado el número para septiembre. Estimo que generalmente se hace 15, 20 días antes de entrado la liquidación del mes subsiguiente. Va a ser el tercer mes, recordemos que la nueva fórmula de movilidad, ya son cuatro aumentos anuales, ya tuvimos dos, y un complemento de un bono que lo van a estar cobrando ahora cuando vayan a cobrar sus jubilaciones y pensiones en estos días. La mínima, recordemos la mínima. La mínima, ¿no? Por ahí hay gente que está esperando dos saberes. Dos saberes mínimos van a tener ese complemento, que abarca el 80% del universo de jubilados y pensionados en la Argentina, ¿no? Por única vez. Es por única vez eso. Bueno, la idea de esto, un poco lo habíamos charlado el otro día en la radio, Andrea, que tenía que ver con que el gobierno tenía una definición política de que empiecen a recuperar poder adquisitivo las jubilaciones y las pensiones y que, digamos, debido al aumento de precios, nosotros tenemos con la nueva fórmula de movilidad, estamos por encima de la anterior, pero en muchos casos no alcanza para estar por encima de la inflación. Entonces, la determinación fue que cuando queden retrasados, que se complementen con bonos para que no pierdan poder adquisitivo. Sí, la fórmula en este contexto de inflación quedó muy magra. La fórmula esta quedó, sí, no llega, eso hay que reconocerlo. Está 20% por encima de la anterior, que tampoco hubiese llegado muchísimo menos, pero la verdad que nosotros celebramos que por lo menos que cuando no se llegue, que se complemente como se tenga que hacer, ya van dos veces en el año que se completa con bonos para que nuestros jubilados y jubiladas no pierdan la anterior inflación, que sigue siendo muy grande. Y ahora, Darío, a los que están un poco, no más arriba de la pirámide, en el medio, un poquito más, ahí que son, creo yo, también los más castigados que han aportado a lo mejor mucho durante toda su vida. Y hoy ven, la verdad, muchos están muy complicados porque no les llega nunca el ajuste, ¿no? Sí, están en el medio. Reitero que, digamos, hasta dos haberes mínimos representan el 80% de la totalidad. O sea que estamos hablando del 20% mayor. Hay una cuestión que quiero remarcar, que no es toda la gente que vos decís, que entiendo que hay una deuda con ciertos sectores ahí, pero entiendo que también tiene que ver con el dinero disponible en el Tesoro Nacional. Digamos, nosotros, la mitad de las jubilaciones se pagan con aportes del Tesoro Nacional, no se pagan con los trabajadores activos. Eso es hace rato que es así. Entonces, digamos, tiene que ver con aquellos sectores que el gobierno entienda o no, digamos, que de acuerdo a sus ingresos van a tener mayores problemas o no y la disponibilidad de dinero que haya en su momento. Y después también hay el décimo más alto de las jubilaciones. Digamos, durante los últimos cuatro años perdieron todas las jubilaciones menos el décimo más alto, que ese sí estuvo por encima de la inflación, le ganó un punto, estuvo por encima del poder adquisitivo, no hacía el 80% de eso. Entonces, me parece que tiene que ver con poner un poco de equilibrio en eso, si bien es real que tanto los del medio como los de abajo como los de arriba debiesen tener unas jubilaciones de anchos mayores, ¿no? ¿Por lo que sea aportado también? Claro, no piensa que el agar mínimo está por sobre... Bueno, con este aumento llegará a superar los 23.000 pesos, ¿no? Sí, con el bono van a estar encima de los 25, pero bueno, nosotros también, esto también lo charlamos Andrés la última vez, que nosotros cuando asumimos el 10 de diciembre del año 2019, la jubilación mínima era en 14.000 pesos. Digamos, logramos con el bono que van a cobrar ahora duplicarlo, digamos, como es un año y medio, y un año y medio de pandemia, y un año y medio muy difícil para la economía argentina, que eso después también se refleja en las arcas del Estado también, obviamente, ¿no? Lo cual, digamos, no son excusas, digamos, y esto reitero, digamos, parece que hay una deuda muy importante, ¿no? Además, vamos a decir, la verdad, es una caja que está cada vez más en mayor déficit, y con esta pandemia es poca la gente que está con aportes, la caja se nutre de esos aportes, cada vez hay menos aportes, la vida se ha extendido mucho más, y bueno, es una conjunción que no sé cómo se va a poder solucionar, pero la verdad que es complicado. Sí, es complicado, sobre todo cuando no se genera empleo. Nosotros en los anteriores cuatro años no se generó empleo, lo que se generaron eran monotributistas, ¿no? Y que esas monotributistas esconden relaciones laborales, y eso hace que haya menos aporte, porque no es lo mismo un aporte de un autónomo que de un trabajador. Obviamente que la pandemia hizo que se perdieran puestos de empleo, y esperamos que se puedan recuperar. Hay ciertos sectores, como el sector industrial, que está liderando el repunte del empleo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que ya tiene un desarrollo del empleo mucho más alto que el año 2019, el sector de la construcción y el sector del campo. Los sectores más castigados son los que tienen que ver con el consumo interno, que van directamente relacionados al bolsillo del ciudadano común. Eso es lo que tenemos que recuperar, y esperemos que ahora la salida de la pandemia, con la vacunación que se está llevando adelante, permita que se vuelva a generar ese círculo virtuoso de la economía. Nosotros lo pudimos ver en las últimas vacaciones de invierno acá en Tandil, donde hay una necesidad de salir, y esa necesidad de salir hace que se gaste, y que se pueda circular en la economía. Cada peso que se pone sabemos que da dos vueltas y media a la economía, y en eso vamos a estar trabajando. Me parece que en eso hay un reconocimiento, que hay una deuda de parte de este gobierno que asumió en el 2019, que vino a prometer recomponer el salario de los trabajadores, la jubilación, y recomponer sobre todo el trabajo como ordenador social y como distribuidor de la riqueza. Y eso me parece que es el gran desafío que tenemos para la pospandemia. Me parece que tiene que haber una articulación... Y bajar un poquito la inflación, porque eso es lo que nos... No, un poquito no, ojalá que sea bastante. Bueno, una forma elegante. Ojalá que sea bastante. No, lo que pasa es que la inflación, las empresas ahogadas con los impuestos, con las deudas, es un combo complicado. Yo espero que sí, entiendo que sí, nosotros coincido... Sí, otras han venido, no me guarda con eso. Nosotros el año pasado tuvimos una de las jubilaciones y pensiones, logramos un 45% de aumento, pero la inflación fue igual. Entonces vos podés tener una paritaria como la que pueden tener muchos sectores, pero si no controlamos los precios, lo que vamos a estar haciendo es generando una rueda que no nos alcanza. Nosotros claramente el gran desafío es el control del precio y tener paritarias que estén por encima de esa inflación y a su vez que se generen más puestos de trabajo, porque también hay un montón de gente que está en el mercado informal, o changarino, monotributista, etcétera, etcétera, que no pueden tener esa actualización salarial, que dependen íntegramente de lo que trabajen para su ingreso. Eso fue uno de los grandes problemas que tuvimos en la pandemia, porque cuando nosotros restringíamos actividades laborales, mucha gente que dependía íntegramente de su trabajo para poder hacerlo, que no podía percibir un sueldo, fue una gran dificultad. Hubo alguna asistencia con respecto al monotributista, hubo una gran asistencia con respecto a los trabajadores privados para poder cubrirlo a través de lo que fue el ATP, lo que fue el REPRO. En Tandil asistimos a más de 1.500 empresas, a más de 10.000 trabajadores y trabajadoras, pudieron cobrar su salario durante el año pasado, digamos, a través de lo que fue el ATP, y este año lo siguen haciendo. Nosotros vimos los meses, el mes anterior, digamos, más de 2.000 trabajadores y trabajadoras en Tandil pudieron percibir su salario a través del REPRO, lo cual es importante, pero bueno, son medidas de asistencia. Claro, falta decir. Sí, yo perdón, porque quería meter una preguntita. Bueno, vos hablabas de esto, ¿no? Esto de poder regularizar la situación de trabajo, ¿no? Esto de blanquear el trabajo. Ahora, hay mucha gente que no quiere porque precisamente dice, dejo de percibir algún tipo de beneficio, de asignación, de plan. ¿Esto en la realidad se da, Darío? Yo creo que no, sinceramente. Puede ver que haya alguien, pero cobrar un plan de 12.000 pesos a tener un trabajo que con un salario digno, con una obra social, con vacaciones, con la posibilidad de tener licencias médicas, de poder cobrar un salario familiar. Claro, hay gente que cobra más de uno, ¿no? Distintos beneficios. Por ahí se puede dar esa... Puntan varios y después no quieren estar en blanco, a lo mejor una actividad no conviene. Claro, por ahí no conviene, porque ya tiene que hacer algún tipo de aporte, porque ya le descuentan, ¿no? Como vos decías. Ve, digamos, la parte mala y no la parte buena, como esto que vos decías. Tiene una obra social. Yo creo que, digamos, si a cualquier persona con ganas de progresar en la vida le dan la posibilidad de tener un trabajo en blanco, yo creo que elige trabajar en blanco. La Asignación Universal por Hijos, si vos estás trabajando, cobras el salario familiar, que lo paga el Estado. El salario familiar lo paga de todos los trabajadores y trabajadoras, lo paga el Estado. Darío, lamentamos interrumpirte, pero tenemos otra nota pautada que nos está esperando. Ya te invitaremos nuevamente, porque han quedado muchísimas preguntas que les pedimos mil disculpas, pero te agradecemos este tiempo que te has tomado aquí en vivo para poder responder. Y nos queda la otra parte, ¿no? La política también, pero bueno, justo hoy hablamos con una precandidata, así que no queríamos mezclar todo. Darío, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes darán la posibilidad de poder brindar información a la ciudadanía en general y recordarles cualquier duda, que se acerquen a la UDAI, que se acerquen a la regional, que van a ser atendidas, y que hablen, hablen con sus mamás, con sus abuelas, con sus tías, con todas las mujeres que conozcan, que no tienen la jubilación, que puedan acceder ahora mismo a través de esto. Gracias, Darío. Gracias, Darío, nuevamente.